¿Quién ha visto un tecolote Volando a la luz del día? Lo confunden con lechuzas Esas son más atrevidas Él sale a la medianoche Para proteger su vida Dicen que es cartel de Juárez Otros que es cartel del Golfo Pero son puras mentiras Él siempre trabaja solo No más que revuelve el agua Porque está tan de recodo Que habló de un cantal muy grande No voy a decir su nombre Porque van a perseguirlo Como miel en el enjambre Dicen que por la frontera A muchos les quita el hambre Un federal muy famoso De esos que son bien entrones Mandó fabricarle un cazo Para hacer los chicharrones Pero apareció en el río Flotando allá por las flores Saludos donde te encuentres Amigo Juan N. Guerra Saludos al 511 A Chacho y a Lalo Sierra También Ricardo del Fierro Y al Quique que es de mi tierra Que habló de un cantal muy grande Les voy a decir su nombre Se llama Manuel Martínez Toda la gente lo sabe Que en China hay general bravo Hay gallitos de mucha clase